A los 2 metros Martín, a los 2 metros ¡Choc! ¡Choc! ¡Choc, tomalo! ¡Choc! ¡Choc, tomalo! ¡Choc! ¡Choc, tomalo! ¡Eh, eh, eh! Ahí la unión, uno de los dos la tenés que combinar, ahora tenés que cobrar ¡Choc! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ale, sí, eh! ¡Choc! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Eh! Vos mate, vos lo mate ¡Cuatro! ¡Lego-lego! ¡Cuanta! ¡Eh! 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 ¡Qué hay! ¡Qué hay! ¡Qué hay! Gracias.